¡Ale, confío! A la persona por su enorme apoyo En los últimos videos que he subido Gracias, muchachos Y recuerden darle un buen like Las personas que no están suscritas Suscríbanse, por favor Me ayudaría muchísimo Ya que el algoritmo de YouTube Con darle un buen like Me ayuda a que se comparta Y me ayudaría muchísimo, muchachos Esta partida es con Anita, muchachos De poquito en poquito Fue prácticamente muriendo fácilmente Mis compañeros Quede yo y otro compañero más Hermosa gente Y de verdad Pensamos que íbamos a morir Pero al final ¡Uf! ¡Uf, muchachos! Así que nada Gracias nuevamente a todos Espero disfrutar de esta partida Que me cuidan Beso enorme Y muchas, muchas gracias ¡Eso! ¡Chau chau! Si no me quedo con Missal Si no me quedo con Maravilla Proverbs Creo No me acuerdo de cuánto dura Pero dura aproximadamente Con el tema de los Multiconium Y es Saletorium No voy a aparecer al lado del Killer Mutus Nuevamente Y gracias a todas las personas Que me están aquí acompañando Gracias por estar viéndome Gracias por estar charlando conmigo Espero disfrutar de este tremendo juego La cual lo subo constantemente En YouTube Están muy buenas partidas Y luego de esto Jugamos una partida Buen DVD, ¿vale? Y que todas las personas Que desean jugar con DVD Quedan totalmente bienvenidos Aquí Aquí siempre tengo que reconocer A ustedes Muchos A las personas Que cuando estoy jugando solo Se quedan conmigo Esas personas Son ustedes Los amo muchachos Los amo Los amo mucho De corazón Muchísimas gracias No solo vienen a jugar Vienen a charlar A verme muchachos Los apareció un montón ¿Qué? ¿Qué? Despertó el abuelo Pero no sonó Un momento ¿Cómo pasamos de horas? Diferencia 3 ¿En serio? ¿Tan rápido? Creo que estoy tontísimo Me estoy acercando Estoy al lado del killer Yo no me había dado cuenta Se movió por completo ¡Puta de vista! Te quiero muchísimo Vale Propeque Hay que buscar Un tipo de salida Ah, por aquí no Aquí sí Acuesto Sí, este cambio de horario Es decir, adelante Nosotros adelantamos Hace poco Muy buen Brandon Creo que hace dos semanas Aproximadamente Y ahora Actualmente estamos Con el mismo horario De Argentina El abuelo está aquí El abuelo está aquí Vimos No me acuerdo Qué tipo de No sé dónde estoy Ah, vale, vale Ya me acuerdo No estamos ¿Cuál mapa estamos? Vale Son las 6.37 What the fuck Uy, cuídame El disco Un minuto Un minuto Peque, en un rato No puede estar Saltere Pero si regresarán Chigas Aquí volveré Robertito Muchas gracias De verdad Por tu enorme apoyo Se te quiere muchísimo Y disfruta No sé dónde vas Pero disfruta Robertito Va a ser espectacular Un aliado muerto Otro está Desconectado Yo creo que esta es La peor partida Que hemos jugado Muchos Y abrimos Que han dado Aquí Cualquier Va a ser Re complicado Porque somos Prácticamente Solamente Dos vivos Hello, hello, hello Estoy como Afectado Por el tema De shock Donde me pegó Me pegaron Muy fuerte Vale Continuamos Vamos a intentar Subir Vamos a intentar Escapar Aunque lo veo Difícil La anterior También dije Lo mismo Que no vamos A morir Y al final Terminamos Escapando Típicamente No sé cómo Pero Escapamos Volvemos Otra vez Aquí mismo El tema De la salida Tenemos que Buscar el tema El posible O alguna Ganzúa Para poder Escapar Por diferentes Lados Lo veo Difícil Pero No es imposible Ahí está Ahí está El abuelo Estoy en el sistema De la salida No hay ganzúa Por aquí El posible Está ahí Mismo El posible Está ahí Y Vale Vamos a intentar Hacer eso ¿Vale? Vamos a intentar De la salida Por el tema El posible Inefusible Está aquí Como El posible Nos venimos Para acá Muchos Estamos aquí Aquí En John Wayne Aquí Nos metemos Ruido Despacito Aquí Me encontré Con la otra Compañera Y aquí Vamos Se necesita Ganzúa Oh my god Que Ganzúa Aquí Ganzúa Señor Señores Tanto Diver Bastantes ¿Qué es lo que No entendí ayer? No sé si anda Kuka aquí o anda No sé quién es, autotopista o Johnny Es Johnny No, es autotopista con Johnny Pero andan aquí mismo, mucho Vale, creo que ahí se fue Vamos a abrir esto Vamos a despejar aquí No sé si me dio muchos Un aliado ha muerto Lo escucho que está aquí Un miedo A ver, vamos a ir a romper Dale, confío ¡Muy bien! ¡Gat! ¡Otra, Kuma! ¡Muy buenas! ¡Ven directo! ¡Cómo has estado! ¡Todo tiempo, Kuma! ¡Cómo te vas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me pilló, pero yo sé que puedo escapar Me andan buscando a muerte ¡Bien! ¡Combinó por... ¿Cómo me han cambiado por una? ¿Cómo me han cambiado por una? ¿Cómo me han cambiado por una? A ver, necesitamos un contexto Para que lo expliques Te traíamos mucho Gracias por estar aquí Cuéntenos ¿Dónde estará la otra persona? ¿Qué? ¿Hola? 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 ¿La otra era tan tóxica que si una chica me decía hola Aunque yo ignoraba se ponía celosa y se enojaba conmigo Me ignoraba por horas pude enojarse Nooo Hi ¿Español? ¿Hola, español? ¿Dónde estás? No Ah, suave, suave Pero me parece un buen Juan Mancito Lo importante es que usted sea feliz Y buen Juan Mancito Muchas gracias a misa Muchas gracias a Brandon Gracias Juan Mancito Por estar aquí Como has estado Ya volviste Ya volviste Buen Juan Mancito Me he perdido Mucho de sangre Necesito buscar A como lugar Vida Lo veo difícil Pero hay que buscar vida Estoy prácticamente muriendo Juan Mancito nuevamente Se le quiere muchísimo En mi caso Necesitame acá Te quedé perdido Fio caco vida Provechito Sidian ¿Cómo estás? Quedo yo Y otra persona Todo nice ¿Cómo ha aceptado Sidian? ¿Qué comenta es comiendo? Por favor Dígame Provechito, provechito Yo sí que mala suerte Eso es ser malo Simplemente Estoy teniendo P que la partida Más difícil Es verdad Rarísimo Vale, continuamos Ay, botiquín Botequín No, botiquín No, botiquín No, botiquín Ok, salud Carnecita y ensalada Cuechito Bueno Dios, eres tú Hola Hola Dale, come Aquí saludo Estamos mal Generator Posible Posible Tengo yo My friends Me gustaría aprender a hablar inglés Bien, fluidamente Hablo mal inglés No, te curo Te curo Te curo Soy malísimo Hoy salí Para absolutamente Nadie ¿Cómo? Gallina Truleca Cuidado con la verina Es verdad Mucho Wait, wait, wait Wait, wait Wait, wait Johnny, Johnny Is here Mucho La partida Como dice Brandon Está totalmente Random Y No, pero ¿Cómo sabés Que estamos aquí Muchos? ¿Cómo Supo Que estábamos Aquí? ¿Qué? La están persiguiendo yo Pero a muerte la pobre No se porque me escondí aquí No se porque estúpidamente me escondí aquí Dos me pegó, dos muchachos Está muy complicado Muchísima esta partida Vale ¿Qué dijo el amigo? No pensé de eso Solo quedé calmo Fuse es la casa principal No, yo no me voy a decir No voy a decir en inglés Esto no andan buscando Hasta la muerte Oh, casi me hubo un infarto Oh Gracias, Jesús Gracias Eh, al mismo no con puerta No sé dónde está la salida ¿Cómo tenéis que contarte la salida? ¿Sabes dónde está De Exit? No sé cómo decirle No sé cómo decirle Y si no hablo mucho, ustedes saben mucho Este juego me pone re nervioso ¡We are Texix! Muchas gracias Besos para ti ¡Por Dios! ¡We are Texix! ¡Hola, mío! Ok, 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 ok Run, 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 run ¡Hola, veo! Veo la salida Estaba justo abajo Estaba en una parte de abajo Lo vi, lo vi, lo vi Muchas gracias nuevamente ¡Aguantaré a sobrevivir! ¡Ay! ¡Vamos! No, ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡Go, go, 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 go! ¡Oh! Oh, ya casi me muero Casi me muero Con el infarto Anita aguantó Menos mal Aprete la habilidad Fue una partida Pero Soy el único que al videojuego Esto lo pone nervioso O yo soy muy al ladrador Como esta gente conmigo.